Venimos por todo el arroyo Las luces no te dejaron Las luces no más Se bajan Aquí es no más Aquí es no más No entras No entras No entras No entras No entras Por otro lado Por otro lado Agarre Como si fuera para salir Se va derecho Si Si A ver No entras No entras Vemos todo el arroyo Vaya mal licenciado Allá delante El agua El agua está heladísima Tierra Tierra y lodo Está bien Bien clarita No entras 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 Se caminan todo eso porque no saben entrar para acá, pero si hay más manera de entrar nomás le tienes que buscar. ¡Venemos recio! ¡Suscríbete al canal! Fija arriba del cerro, está bien bonito y gracias. No veo yo con el top. A ver si viene armada. Siempre la traigo donde quiera que voy. ¿Qué es esto? Por toda la orilla hija. Ella también. Mi teléfono sale. No tiene que frenar. Ya te ibas a brincar. Ya te ibas a brincar. Ya estaba lista para brincar. I got that on video. Ya te ibas a brincar. 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 ya lo sabes si 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 No hay caballeros. No hay caballeros. No, si te frenas, te coleas. Si, pues. Te coleas. Eso es lo que tienes que hacer, dejarlo rápido. Ya está mi límite. Es un poco tiempo. Está platicando con los niños. hazte más para adelantito me voy a poner mirá que bonito plebes ahí vienen de regreso para ver que estemos bien me voy a poner esta buena Flavio la que me dio las cachetadas hace rato exacto exacto las botas bien mojadas las botas bien mojadas la scuola la scuola la scuola la scuola nos esta agarrando el holder vencete va a salir un poquito mal el video pero yo no tengo la culpa jeje sorry sorry esta mi niña jaja traigo chofer chofer designado acá ya vamos aquí de regreso hombre mira que chulada nos va a tocar pasar solitas porque mi viejo se quedó allá atrás lo bueno que la motillo traigo y nos salió por el otro lado pensamos que te hubieras quedado allá atrás aquí está como comadre para acampar plebes una casita nomás subiéndolo para arriba ¿para dónde vas? fíjate que no venga carro y fuga tanto cuidando las bocas y está bien helada y está bien helada el agua sola 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 plebes estaba bien helada el agua heladísima estaba no se puede bailar no se puede bailar plebes porque la arena es de esa arena gruesa gruesa que parece piedrita la verdad mojada te pesan los zapatos un montón no puedes ni levantar los pies plebes hay que divertirnos no hay que ser amargados porque mañana quién sabe si vive uno plebes así que diviértense y pásensela a toda madre todos los días de su vida como dicen en sonora tierra por la 300 o 300 por el pirulay vamos a madreste estamos bien mojadas de hasta el frío y venimos temblando el pinche frío ay no ya no siento los pies ahí salió alguien milagro pensé que eran los únicos que andábamos aquí todavía pero no todavía hay más locos tenemos todo el día en el desierto desde bien temprano salimos ahora neta que hoy como medio divertido ya tenía mucho que no salían las motos un chingo ni siquiera es un grito así que no salían